Focos fumando sus petas. ¿Os lo muyas o me voy? ¡Os lo muyas o me voy! ¡Os lo muyas o me voy! Omen le he quitado 50. Bueno, tenéis sheriff dentro del humo de Omen. Ahí está, chamber, chamber. Main, 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 main. ¡No! ¿Pero qué ha pasado? La pregunta es, ¿qué no ha pasado, no? Ahí va la hostia, ahí va la hostia. Voy fumao. ¿Por qué siempre tengo las pique? Vale, este. Vale, perfecto, estoy en su ct, eh. GG. ¿Ves? Con armas, pim pam. Tampoco está tan mal en B, eh. ¡Qué hijo de la gran puta! Me ha matado con la puta bala perdida. Falta una acecha aquí. GG. Qué buena, chicos. Mete de sulfúrico. Venga, va. Vale. Toma, venga, para que vuelvas. A mimir, venga, a dormir. No fuméis porros, tranquilos. Tranquilos, no fuméis porros. Cúbrele, cúbrele, cúbrele. Buena. No ha habido doble pique, eh. Cuidado. Nada, nada, se una baiteada de locos. Se baitean entre ellos. Son queripollas. ¿Por qué siempre tengo la puta spike? ¿Cómo? Muy bien mono, digo. ¡Es que tío! Hay que tirar un poco las manos porque no veas. No, no, el clavo… Estoy frío, 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 eh. ¿Pero por qué siempre tengo la spike, tío? ¿Tengo que entrar yo? Pero coño, soy jet. Esa es de puta coña, tío. ¿Pero cómo coño me ha matado? What the fuck, tío. ¿Cómo coño me ha matado? Nada. Sale del humo y me mata. Échala, primitiva, crack. Échala, de verdad. Euromillón, primitiva, lotería, la polla de la beneficencia. Échalo todo, tío. Échalo todo. Sólo me mata este puto soplapollas, tío. Carreadme porque el chamber este me tiene ya… ¿Cómo me tiene el gilipollas? Buena. Ahí… Ahí hay… A tu puta casa. Buenísima. Buenísima, Rebón. Pues ya estaría, ¿no? El capitán Pescanova está para eso. Me mata… O sea, me mata… Matándote a ti. Buena. Vale. Hay otro, eh. Tío, está justo al lado del humo. Te lo imaginas en plan… Guau, tío. Me he comprado una nueva… Una nueva tienda en Aguayan, tío. Perdón. Focus me ha bloqueado. Focus me ha bloqueado. ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Por qué me ha bloqueado? Sí, sí. Focus te crea un laberinto. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Tienes que traspasarlo. Métele… Métele el humo aquí. Back you. Como no me quemo… Como no me quemo… Están todos en base, todos. Están todos fumando un porrito ahí. Gracias. Axozer, mi fontanero. Axozer, mi rancho. Bueno. Bueno, al menos está ganado. Perdona, ¿quién lo ganó? Fuiste tú, Axozer. Menos mal que Focus me tira cosas para quemarme. No, estoy tirando… ¡Ah! Aquí hay peña, aquí hay peña. Me cago en su putísima madre, tío. Yo que no me lo estoy tomando en serio, lo siento mucho. Pero ¿cómo te vas a tomar en serio una partida donde hay un puto anormal coneando en una… O sea, ¿cómo te tomas tú esto en serio? Es que no se puede. Sí, es que… Es que son tóxicos. A ver… ¡Espabila! ¡Ay! Estoy nerviosa. Coño, lo de la haber estudiado. Venga, la coña ya… Vale. Solo queda una. Vamos a ganarla. Le tengo que meter a uno un reglazo en la puta cabeza. ¡Oh! Están ahí, están ahí, eh. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Buah! ¡Joder, Spectre! La reina, cómo es el box. Dale, D'Artañan. Vamos con guardia, vamos con guardia. Hasta que no le meta… Hasta que no le meta un reglazo a uno en la cabeza, no me quedo a gusto. Vale. Vale, uno. Buena. ¿Tenéis las bike? ¿Tenéis las bike? ¿Tenéis las bike? Qué buen perro. Perro político. ¿Otra partida donde he carreo? Ay, Dios mío de mi alma. Qué calor. Me estoy muriendo, tío. ¡Vivo en la inmundicia! ¡Qué aire! ¡Qué aire! ¡Qué aire! ¡Vivo en la inmundicia! Lamborghini… ¡No! ¡Tengo un Ferrari! ¡Lamborghini, yo! ¡Tengo una mesa de grafeteo! Y todavía no sé hacerme el cooler para que refigere la puta habitación. ¿Sale IRL en el baño? No, hombre, ilumina más que tu vida. Te deja ciego. Yo no sé cómo coño lo hace Gref o Ibai, que tiene los… En la puta cara, tío. Y de hecho, ahora tengo dos. ¿A qué sería solo uno? Bueno, técnicamente ya estamos en verano, ¿no? No, yo en agosto me marco un CK. En agosto toca CK. No pienso pagar nada. Hay que formar a tu madre. Mira, vale. A ver. ¿Quieres a tu jet? ¿Eh? No, no, no. No, no, no. ¿Quieres a este jet? El único gilipollas que no ha instaloqueado. Vale. ¿Me pillo a Caillou? Slow down. Tienen un cypher. Tiro en la nuca y… Se acabó. Vamos, vamos, vamos. Se puede, equipo. Se puede. Eso sonó un poco macaco por tu parte. Voy a flashear fondo. Voy a flashear fondo. ¿Vámonos? ¿Para adentro? Vale, muerto uno. Bueno. Mierda. Mira, mira. ¿Cómo se turnan las fikes, eh? Está bien. Seguramente derecha. Vale, derecha, derecha. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Vale. Aguanta, aguanta todo el tiempo. Ahí. Se la ha fumado. Ahí lo tienes en side, the cube. Míralo. Fumando porros. Ahí está, a la derecha. ¿Dónde? Bueno. Nada, tío. Main reina y Ares. Es lo que hay. Y si vamos, medio. Esta vez voy a tolerar tener las fikes. ¿Vale? Solo hay uno, eh. Vale. Otra a la izquierda, creo, eh. Cuidado, cuidado, que te ciego. Cuidado, que te ciego. Me acabas de anular la plantación. La plantación de marihuana de la paloma. Me he jodido. Vale, ¿ahora dónde vamos? Tienen… No tienen pasta, eh. Yo diría C, va. Vale, dale caña. Cúbranme, por favor. ¿Qué te entran, mierda? No hay otra vez en adelante. ¿Estás ahí? Focus fumando sus peta. Olomuyas o me voy. 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 I really doubt… Vale, tiene ulti. Bueno, bueno, bueno. Bueno, he encendido la pantalla, ¿no? Es que tenemos ulti de focus. Yo diría… T… T, C, C, C… El C, tenemos dos cables. A lo mejor se queda en A, eh, Chamberlain. Vámonos, 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 vámonos. Hay dos, hay dos. Vale, uno muerto. Vale, tiramos pa T. Está en side, 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 side. Vale, muerta Sage. ¿Hola? Y luego no te mata de frente, what? Me mata a través de la pared y por eso me quita ley. Lo que está funcionando es tirar pa' medio, tío. Sí, sí, vamos por ventana. Entramos de una, tiro ulti y pim pam. Y me lo cuenta como asistencia, ojo, eh. Tío, la puta reina, tío. Qué pesada. Get karma, bitch. Ahí tienes tu dosis de karma, bitch, ¿ok? Vale. Hostia, 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 hostia. Me mata a la vida así. Me quita locos, tío. Maldición ni hostias. Quiero el cuchillo de la muerte. La única maldición que acepto es la maldición de Lime. Toma, fiesta, los cinco. Estoy muerto, venga, nos vemos. Ay, quiero llorar. Me está dando algo, ¿sabes? En, 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 en. Buena, buena, buena. Buenísima. Buena, buena. Por larga uno. Buena. Ven aquí, nene. Voy a hacer un nuevo peinao. Buenísima. Venga, a ocupar la crack. Casi el ace, eh. Casi, casi, eh. Sí. Mierda. ¿En serio? No quiero hablar del tema. Tiene nueve, chicos, aquí. Guau. No, 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 en serio. Ventana. I wanna run. Danana. Vale, hay un puto muro, tío. No, no, no. Es que lleváis ventana, creo. Eh, a la izquierda. Cerca de garaje. En serio. En esta pasamos a hierro, tres, ya. Se aferra. Se aferra a los iron. Pero luego vuelve a bajar. Buah, los pobres eran todos malísimos. Bueno, bueno. Se aferra, eh.